Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo acá en este segundo capítulo del episodio de mi historia como enfermero en el mes nacional de la enfermería argentina? Un mes que dedicamos a pensar, a reflexionar, a poder visibilizar también la evolución que hemos tenido como profesión, como profesionales también de la enfermería dentro de nuestro país, nuestra querida República Argentina. En el episodio anterior te conté un poco mis inicios, te conté acerca de mi formación y experiencias personales y, por supuesto, algunos desafíos y quizás logros propios en cuanto a ser enfermero, habiendo comenzado como auxiliar de enfermería, progresado a la enfermería y luego al grado de la enfermería. En este segundo episodio me voy a concentrar en algunas reflexiones personales, algunos datos que he encontrado en mi búsqueda estudiando acerca de la historia de la enfermería en Buenos Aires. Espero que me acompañes, estamos listos para empezar en este nuevo episodio. Como te dije, soy David Castillo, enfermero, y en este podcast que hemos llamado Mi Historia como Enfermero, estamos celebrando el mes nacional de la enfermería argentina. Represento a la Asociación Civil Líderes Enfermeros, nos puedes encontrar en las redes sociales, arroba Líderes Enfermeros, todas ellas. Búscanos, seguinos, comentanos y déjanos saber tu opinión, tu comentario, contanos esta historia, y también contanos a quién querrías reconocer en este mes para nosotros del Nacional de la Enfermería Argentina. ¿A quién querrías reconocer y por qué? Bueno, creo que estamos listos para este nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas. Para continuar con este episodio y este nuevo capítulo sobre mi historia como enfermero, no puedo dejar de investigar, profundizar un poco acerca de la historicidad de los primeros pasos de la enfermería en Buenos Aires. Te cuento, por ejemplo, que el primer hospital construido en Buenos Aires fue el hospital llamado de San Martín de Tours. Fue construido en la época de la colonia y se ubicó en la manzana circundada actualmente por las calles Defensa, Valcarce, México y Chile, en el microcentro de la ciudad porteña. La fundación de este hospital se basaba en una serie de leyes y normativas establecidas ya durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Segundo, el hospital fue el primero de toda Argentina y fue regido por el Cabildo por administradores nombrados por el mismo Cabildo. A pesar de que las órdenes para construir hospitales eran órdenes reales, quienes eran responsables económicos de su construcción y mantenimiento eran los pobladores a través del órgano de gobierno de ellos, o sea, del Cabildo. Sin embargo, pasaron muchos años antes de buscarse el nuevo hospital. Mientras tanto, debió funcionar en casas particulares. La existencia de libros capitulares da testimonio que se rentó a la casa de Don Francisco Álvarez de Gaitán en 1591 para el funcionamiento del hospital. Andrés de Vallejos fue designado por el Cabildo como el primer mayordomo. Vallejos, por ejemplo, fue uno de los 63 primeros vecinos pobladores que acompañó a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires en junio de 1580. Podemos entonces concluir en primer momento que la fundación del primer hospital de Buenos Aires fue una tarea claramente definida por el gobernador. Ahora que nos pusimos en contexto con esto del primer hospital, avancemos a este segundo tópico que me parece interesante poder reflexionar y pensar juntos, contar un poco la historia de la evolución de la formación y profesionalización de las enfermeras en los inicios de la ciudad de Buenos Aires, una de las provincias de nuestra querida República Argentina. La formación y profesionalización de enfermeras en Buenos Aires en Argentina experimentó una evolución significativa a lo largo de los años. Esto lo podemos ver claramente en un informe del año 2020. El número de trabajadores de enfermería en Argentina era de 234.527, con una relación de 52 cada 10.000 habitantes de la República Argentina, contabilizando los tres niveles de formación que tiene la enfermería como profesión en nuestro país. Las políticas públicas e intersectoriales implementadas por los ministerios de educación y salud implementaron la profesionalización de estas trabajadoras, desalentando la formación de auxiliares. La enfermería ha atravesado numerosas etapas y ha formado parte de los movimientos sociales. A través de los años, la enfermería evolucionó y fue cambiando sus conceptos y definiciones. Se estableció como un campo científico y se describió en numerosas oportunidades como una serie de tareas y técnicas, siempre subordinadas a la medicina. Como un servicio humano amplio, como una vocación aprendida y, más recientemente, como una disciplina en el área de la salud que maneja el cuidado de esta durante el transcurso del ciclo vital. En la provincia de Buenos Aires, el Programa Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos en Enfermería constituye una estrategia para brindar, fortalecer y mejorar la formación y los procesos de trabajo de los y las profesionales de enfermería en la gestión de cuidados en las organizaciones de salud. Es importante destacar que la formación profesional en el área de la enfermería implica cuestiones ligadas a las representaciones del binomio salud-enfermedad, el control de la organización del trabajo, la organización profesional con capacidad reguladora, especialmente sobre la formación, y el código ético que rige sobre la actuación profesional al cual adherimos a través de la Federación Argentina de Enfermería, teniendo en cuenta que nosotros, como cuerpo disciplinar, adherimos al Código de Ética del FPEM, la Federación de Profesionales de Enfermería, y también del Consejo Internacional de Enfermería, el CIE. Siguiendo en este mismo marco de entender un poco los avances y la historicidad de la profesión en nuestra región, puedo decir que la primera escuela de enfermería en Buenos Aires fue fundada en 1920 por la Cruz Roja Argentina, y que fue dirigida por Cecilia Grierson, quien fue una pionera en la profesionalización de la enfermería en Argentina, siguiendo el modelo de la Escuela de Enfermería de Florence Nightingale en Inglaterra, a la cual asistió, visitó personalmente, convivió y aprendió las rutinas, para luego traerlas y fundar la Escuela de Enfermería en Argentina. Fundó la Escuela de Enfermeros, Enfermeras y Masajistas en 1886, que se inscribió en la educación superior y permitió describir y denunciar las condiciones inadecuadas del ámbito educativo y laboral en general, y del hospitalario en particular, así como también discutir el deficitario control, la fiscalización de la calidad de la atención sanitaria, y la organización e institucionalización de frentes para resguardar y representar estos intereses. Durante el siglo XX, el sistema de salud argentino evolucionaba a través de varios modelos de existencia, pero pasemos al siguiente tópico, la enfermería en la época de guerras y epidemias, que siempre ha tenido un papel relevante la disciplina, la profesión enfermera. En el modelo descentralizado anárquico que se sostuvo hasta 1945, la salud se consideraba una cuestión individual y objeto de calidad. El sistema estaba conformado por instituciones que operaban de forma reactiva ante necesidades específicas. Los servicios de atención médica eran prestados como forma de caridad por sociedades de beneficencia. Había escasa capacidad de prevención y se carecía de políticas de salud a largo plazo. Es a mediados de 1700 que Buenos Aires sufre una epidemia de tifus y se funda la asociación o fundación, una sociedad que se encargaba de darle cristiana sepultura a los muertos por tifus, que fue la sociedad de la caridad de Nuestra Señora. Durante las epidemias, como la fibra amarilla, la situación sanitaria era muy precaria y existían muchos focos infecciosos, como los conventillos, generalmente habitados por inmigrantes pobres venidos de Europa o afroargentinos que se hacinaban en su interior y carecían de normas de higiene más elementales. Es importante acá destacar que la enfermería jugó un papel fundamental en la atención sanitaria donde se vieron estos periodos tan difíciles para la salud comunitaria y su evolución ha sido esencial para el desarrollo del sistema de salud en nuestra República Argentina. Ahora bien, veamos que la enfermería ha pasado por numerosas etapas y cambios de distintos paradigmas marcando la forma de ver a la enfermería desde sus inicios con las enseñanzas de Florence Nightingale en la Europa del 1800, pasando por el modelo médico hegemónico y hasta nuestros días, nuestra propia idiosincrasia y contexto sociocultural argentina. Quiero reflexionar, profundizar algo de la historicidad respecto de las contribuciones notables de enfermeros y enfermeras en la historia de la ciudad. Por ejemplo, el 28 de julio de 1913 se inauguró la primera asistencia pública en la zona céntrica de la ciudad capital en un local alquilado que tenía capacidad para 15 camas de internación de hombres y mujeres, un consultorio y un precario quirófano. Por ejemplo, yendo un poco más atrás, a mediados del 1700, donde Buenos Aires sufrió una epidemia de tifus y para los que no están tan acostumbrados al término epidemiológico de tifus, por ejemplo, podemos decir de ella, solo voy a hacer este breve comentario, que es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de gérmenes, tales como bacterias del género Rickettsia, y son transmitidas por heces de piojos, por ejemplo. Y que, en general, quienes más estaban, más vulnerables, estaban frente a esta enfermedad, eran los adultos mayores. También se conoce esta enfermedad como panleucopenia grave, donde el número de glóbulos blancos ha descendido muchísimo, y que, por ejemplo, los síntomas comienzan repentinamente, alrededor de 7 a 14 días, después de que la bacteria haya ingresado en el cuerpo. Y tiene una alta, alta mortalidad, del 60%, seguro que nos dicen, los institutos de salud. Aclarado esto del tifus, y haciendo un poco énfasis en la etimología, en el 1700, Buenos Aires sufre una epidemia de esta enfermedad, y esmó la población de ese entonces, y ahí se funda la Santa Caridad de Nuestra Señora, una sociedad que se encargaba de darle cristiana sepultura a quienes fallecían por esta situación clínica concreta. Otra orden religiosa se encargó del Hospital San Martín, que también brindó asistencia a los caídos en las invasiones inglesas. Como se puede ver entonces, el aporte, el sostén fue muy amplio, y podríamos seguir profundizando en situaciones más cercanas, como por ejemplo el conflicto bélico por las Islas Malvinas, donde enfermeras y enfermeros tuvieron intervención, participación en el frente, asistiendo en los buques, en los hospitales también, que esperaban en el continente para recibir a los heridos, y así podríamos avanzar en la historia y reconocer cuánto han hecho, cuánto han aportado enfermeros y enfermeras a lo largo de la historia de nuestro país, participando en diferentes eventos, como dijimos, conflicto bélico, y también pensemos en otras epidemias. Bueno, la más reciente, estamos en el 2023, y en el 2020 nos decían que estábamos frente a una pandemia que trajo un gran impacto a nivel global con el coronavirus o la afectación por el SARS-CoV-2, y allí los enfermeros y enfermeras tuvieron una participación muy significativa, tanto en el acompañamiento de las personas gravemente enfermas, acompañamiento de familiares, acompañamiento del resto de los equipos de salud también, con intervenciones precisas que hicieron que mejoraran las condiciones cuando esto era posible. Creo que siempre es posible mantener condiciones óptimas que dignifiquen el estado de las personas, y por supuesto, acompañando a aquellos que tenían su último respiro. Bien, entonces, creo que estamos en condiciones de ir cerrando este episodio de este capítulo, donde hablamos en alguna medida de la historia de la enfermería y su evolución, sus aportes a la sociedad como disciplina desde el nacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos libros muy interesantes que podríamos nombrar y mencionar acerca de, que cuentan muy bien, muy detalladamente, con mayor profundidad, la historia de la evolución de la enfermería en Argentina, como, por ejemplo, el libro Soltando Amarras de Beatriz Borrones, y hay otros libros que seguramente iremos convocando, citando, pero creo que estamos en condiciones de ir cerrando este capítulo donde conté algo de la evolución de la enfermería en la República Argentina. Seguramente, si nos ponemos a analizar, tenemos mucho más para contar, para reconocer, para pensar en otros que han aportado tanto a la enfermería y desde la enfermería como profesión, también a la sociedad. Me quedo pensando, entonces, cómo será el siguiente capítulo y el último, que nos quedan dos más para cerrar este episodio, que trata sobre mi historia como enfermero, pero también la historia de muchos otros tantos, de muchas otras tantas también, que le han dado vida, le han dado forma, le han puesto el cuerpo, el corazón y la mente al cuidado de la salud de las personas, al cuidado de la vida, al cuidado del bienestar, no solo de una persona en particular, sino de quien lo necesitara, de familias, de grupos, de comunidades enteras, y por qué no también, de un país entero, como recientemente ha sucedido y como cada vez que se ha necesitado el aporte, el cuidado de las enfermeras, siempre estuvieron ahí para cuidarnos, para brindarnos una palabra de ánimo, para sostenernos con cuidados profesionales, y eso desde nosotros merece un reconocimiento y una mención aparte. Soy David Castillo, estoy para servirte y por supuesto nos volveremos a escuchar, me encantaría saber si esto te hizo sentido, si te resonó algo de lo que en este capítulo hemos dialogado y lo que quieras contarme y si querés contarnos tu historia también, bienvenido sea, será hasta nuestro próximo capítulo, muchas gracias por haber escuchado.